Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 326 del manga de Boku no Hero Academia. Así desafortunadamente, al parecer, Horikoshi se ha recuperado, esperemos esté todo bien y finalmente tenemos la tan esperada continuación. En este episodio tenemos momentos muy interesantes, ya que principalmente se trata de una conversación de Stain con All Might, pero que creo que podría tener una enorme relevancia a futuro, además de obviamente tener el regreso de Stain que habíamos esperado tanto. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 326 está titulado ¿Quién eres? Haciendo referencia a que Toshinori se encuentra perdido sin saber quién realmente es. Pero ya estaremos analizando toda la situación. De primera instancia nos encontramos con All Might, el cual va conduciendo, al parecer según él, para investigar más acerca de los reportes de antihéroes, los cuales se siguen rehusando a evacuar la ciudad. Pero realmente All Might está muy pensativo por la situación, sabiendo que él no pudo hacer nada para ayudar a su estudiante, dándose cuenta que Deku ya no lo necesita, debido a que tiene a sus amigos, además de a múltiples héroes que lo están apoyando. Por lo que básicamente su determinación ha perdido todo sentido. De esta manera, él regresa al lugar donde se encuentra su estatua y donde Deku llevó a cabo su última pelea para encontrarse con un pedazo de su máscara. Recriminándose a sí mismo el no haber podido hacer nada cuando su estudiante se estaba esforzando. Además de ver una de las escenas más dolorosas, y es que All Might está frente a su estatua, la cual dice, yo no estoy aquí. La verdad es que recuerdo que esto me dolió mucho y sobre todo por lo que podría llegar a afectar a All Might, representando él como la sociedad había perdido la fe en él. Por otro lado tenemos un pequeño recuerdo de All Might, el cual cuando platicaba con Aizawa, le dice que vivir y estar con ellos es suficiente para muchas personas. Pero obviamente esto no será suficiente para All Might. Pero bueno, cuando este se preparaba para retirarse del lugar, observamos la tan esperada aparición de Stain, el cual le dice que qué demonios hace un flacucho en este lugar, diciéndole que regrese. Ante esto, All Might se percata de que a quien tiene enfrente es el asesino de héroes Stain. De esta forma observamos como All Might se pregunta por qué Stain nunca fue por él cuando estaba en activo, y que no esperaba que su encuentro se diera en un momento como este. La verdad es que básicamente le está diciendo si te aprovechas ahorita que estoy débil, ¿verdad Stain? Pero bueno, Stain no tiene idea de lo que está hablando All Might, ya que ni siquiera conoce los eventos de la pelea final de All Might contra All For One, o al menos eso es lo que dice. Pero para aclarar las cosas, Toshinori le dice que mientras estuvo en prisión muchas cosas han cambiado, y que realmente él es All Might, aunque no lo culpa por no reconocerlo en este punto, debido a que ha perdido su aspecto anterior. Pero ante estas palabras, Stain declara que es imposible, y que él no puede ser All Might. A lo que para dejar las cosas más en claras, Toshinori se transforma en All Might, pero obviamente por un momento ya de esta manera observamos como Toshinori le pregunta a Stain si ahora sí lo matará, dándonos a relucir que en este punto Toshinori ya no le importa su propia vida o existencias, pensando que no es necesario para la humanidad, y no habría ningún problema si es que Stain acaba con él. Pero rápidamente Stain dice que no lo asesinará ya que él no puede ser All Might, declarando que él es falso y que este es terreno sagrado construido para conmemorar a los verdaderos héroes, recriminándole una vez más diciendo que por qué miente de esta forma. A lo que Toshinori dice bastante triste que probablemente tiene razón, ya que él es falso. Además de que durante mucho tiempo él no podía recordar el sentimiento de no ser capaz de hacer nada, ya que a pesar de que él fue un Quirkles, es decir no tenía ningún poder, él no podía mantenerse sin hacer nada y quería hacer del mundo un lugar mejor. Pero ese sentimiento finalmente ha llegado a su fin. Y toda la destrucción que se ha logrado es el resultado de esto, porque él fue incapaz de proteger a sus estudiantes a pesar de haberlo prometido. Además de que no pudo hacer nada para hacer que él tomara un descanso. Y bueno sabemos por lo que se ha comentado anteriormente que All Might está cargando con toda esta responsabilidad, ya que muchos lo habíamos culpado y me incluyo de que había construido una sociedad irreal. Es decir que se mantenía sobre un símbolo mostrado como un dios y sin ese símbolo la sociedad no podía manejarse. Es por eso que al momento de su caída simplemente comenzó a desboronarse poco a poco. Y esta carga sin duda alguna ha caído sobre All Might en este punto. Por lo que Toshinori declara totalmente decaído que él se ha mantenido alejándose más y más del héroe que una vez fue. De esta forma observamos lo que parecería un ataque de Stain sobre All Might, pero no era así, ya que lo único que hace es alejarlo de la vista de la estatua. Y el mismo Toshinori reconoce que hasta el momento no ha sentido ninguna sed de sangre por parte de Stain. Sin lo que en lugar de esto Stain trata de mostrarle algo diferente a Toshinori, ya que al parecer una ciudadana aparece en el monumento a All Might y comienza a quitarle el letrero de yo no estoy aquí. Mencionando que ella va cada día a limpiar la estatua del vandalismo de los civiles antihéroes, y que probablemente ella se encuentra en un refugio cercano, pero sin importarle el riesgo que podría correr, sin falta ella sigue limpiando la estatua para reconocerlo. De esta forma Toshinori se pregunta a quien demonios es ella y por qué se arriesga de esta manera solo para limpiar su estatua. Mencionando que ella es la última persona que All Might salvó. Teniendo un flashback de la última pelea de All Might contra All For One, en la cual había una chica en los escombros y esta fue la razón por la que All Might no pudo evitar el golpe de All For One y lo recibió por completo. La verdad es que estos detalles por parte de Horikoshi me parecen espectaculares, ya lo tuvimos en el capítulo pasado con el hombre de las estrellas, un personaje que podría parecer secundario, pero que vuelve a reaparecer. Y en esta ocasión esta chica salvada por All Might nuevamente la tenemos en escena. De verdad estas pequeñas escenas nos muestran algo de realidad en el mundo de Boku no Hero Academia, y estos no se sienten como simples personajes secundarios, sino los sientes como personas que realmente existen en el mundo de Boku no Hero Academia, y que están agradecidos por lo que los héroes han hecho. La verdad es que el incluir a esta chica es un detallazo. Una vez se revela la identidad de esta chica observamos que Stain dice que All Might siempre mantiene una sonrisa en su rostro y protegía a todas las personas, y esto no tenía nada que ver con su quirk, ya que el hombre conocido como All Might dedicó su vida entera a preservar nuestra paz. Y de esta forma él fue capaz de quedar grabado en el alma de todos, por lo que le pide a Toshinori que mire una vez más y observe que ella no está llevando una vela, es decir el resultado es que esto aún no termina y que All Might no está muerto, ya que las cenizas que él dejó ha continuado ardiendo por aquellos que lo siguen. Obviamente existe lluvia y viento que puede intentar apagar este fuego, pero gracias a la fortaleza de todos esto está formando una enorme llama, mostrándonos una escena espectacular con la estatua de All Might en el centro rodeada de todos sus estudiantes. La verdad es que esta escena es simplemente magnífica, y nos deja ver una vez más el heroísmo y la voluntad que All Might ha heredado a sus estudiantes. Pero bueno continuando con las palabras de Stain nos dice que ellos no deben dejar morir esa flama, y no importa qué tan doloroso sea deben seguir esforzándose. Observando a la chica que aún cree en All Might, y esta es la razón por la que sigue yendo cada día a limpiar su estatua. Y bueno para finalizar esta conversación, al parecer Stain siempre supo la verdadera identidad de Toshinori, y esta fue su motivación para intentar hacer que All Might regrese. Además Stain le dice a All Might que sin importar quién es, si él se considera un verdadero héroe va a usar esa información de Tartarus, y entonces irá a ponerle fin al hombre que ha asesinado a 40 héroes, ya que todo esto ha sido por el bien de una sociedad justa. Mostrándonos en este punto que finalmente ha dejado de llover, además de dejarnos la frase de el héroe continúa esforzándose. Y terminando de esta manera el episodio. Pero bueno hay bastantes detalles a analizar, ya que a pesar de que parezca una simple plática, tiene muchos aspectos interesantes. En primera instancia la declaración de que All Might aún no está muerto. En sí la explicación simple es que la voluntad de All Might todavía sigue viva, y ésta se ha mantenido en sus estudiantes. Pero esto también podría ser una posible respuesta al por qué la esencia o la voluntad de All Might todavía sigue dentro del One for All. Por lo que sin lugar a dudas pienso que un posible regreso de All Might a futuro todavía es probable. Mucho más tomando en cuenta que todavía se tiene tanto a Shigaraki como All for One de enemigos, por lo que si es que no se exterminan entre ellos, es muy probable que All Might logre regresar para enfrentar una vez más a su némesis. No lo sé, a pesar de que algunos podrían llamar Yonaz un regreso de All Might, a mi parecer sería tremendamente épico para darle un final digno al héroe. Aunque por otro lado también nos están dejando en claro que el Quirk realmente no importa, y que no necesitas esto para ser un verdadero héroe, y tal vez Toshinori o All Might nos puedan demostrar esto. No sé qué ocurrirá. Por otro lado el caso de Stein es muy interesante, ya que algunos podrían decir que no tiene sentido su actuar en este punto, es decir, el tratar de motivar a All Might, pero él siempre nos dejó muy claro que dentro de su retorcido mundo reconocía a los verdaderos héroes, y que su ideal no era simplemente acabar con la sociedad, sino que más bien quería purificarla o eliminar a esos falsos héroes, que de hecho en este momento se ha demostrado que realmente había muchos que solo estaban por la popularidad de los héroes, y no por realmente tener el sentimiento de ayudar a los demás. Así que Stein sí tenía razón, aunque sus métodos no eran tan confiables. Por otro lado hablando de la información dada por Stein, en un principio creo que va a ser para localizar a All for One y su base, ya que habla acerca del Tartarus, pero también me parece que está retando a All Might para que vaya a buscarlo. No sé, yo creo que Stein tiene mucho potencial para convertirse en aliado de los héroes, no un héroe con todas las de la ley, pero sí alguien que les ayude de cierta forma. Siento que ya nos ha demostrado en este punto su respeto a All Might, y posiblemente tenga el mismo respeto para Deku. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla toda esta situación. Y bueno, ahora sí hemos terminado la review, espero les haya gustado el capítulo. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, además de comentarme si creen factible el regreso de All Might, los estaré leyendo. Y ahora sí hemos terminado, pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Ramos, Netero Freaks, Oscar, Paulex29, Tarecitor, Brian Díaz, Alex Gamer, Yami Ramírez, Emanuel Castro, Adrián Riscovilches, Rux B, Edifon Soloredo, Kevin Rangel, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César Soules, Radecero Hades, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!